Música 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 Que traigo dinero aquí con que pagar Hasta que se borren los mis pensamientos Hasta que te salgan en mi corazón Otra cosa, que se muestra el dinero Suena el rojo de estos pandillas moviores Desde todo quería ver conmigo El día de mañana no lo vuelvo a intentar Derramé el rojo de los niños Al saber el que me dispuno Y siguiendo las nubes que han llegado Al saber que el día no está contigo Como cruz, salen sus hermanos Me reforzaron por gran razón Ojo negro en su corazón Me apagaron con su brilación Otra cosa, que traigo dinero aquí con que pagar Hasta que se salga de mis pensamientos Hasta que se salga de mi corazón Ojo negro en su hermano Señor cantinero Cuenta el bajo sexto también Hasta que te borren los mis pensamientos El día de mañana no lo vuelvo a intentar El día de mañana no lo vuelvo a intentar ¡Suscríbete! Algo que dice así Ya se vino El fuerte viento